Hola amigos, hoy es otro día, ayer fuimos al mall, estuvimos viendo varias cosas interesantes, me pude comprar mis funkos, aquí estoy con mi hermanito, ¿quieres decir algo hermano? Hola, nos vamos ya abajo, mis papás están en el cuarto para ir al siguiente parque. Sí, vamos a ir a Disney California Adventure, es donde está el Avengers Campus, donde está todo lo de Cars, siento que me va a gustar un poco más que Disneyland, pero no lo sé, tenemos que terminar este día para poder decidir, así es que ahorita ya nos vemos en Disney, algo que les quería decir en el hotel en el que nos hospedamos es un Holiday Inn, porque como mi papá es miembro IHG, pues se nos hace más fácil venir a Holiday Inn, porque yo grababa en Holiday Inn, así es que pues es por eso, y en el hotel en el que nos hospedamos estamos súper cerca de Disney, caminando estamos a 15 minutos, y yo creo que como en coche estamos a 7 minutos, así es que vamos a llegar rapidísimo, y ahora sí son las 7.45, estamos a 15 minutos de llegar, y entonces más o menos estaríamos llegando antes de que abran el parque, el parque lo abren a las 8, así es que ahorita nos vemos. Nos tocó ir hasta adelante. Nos tocó ir hasta adelante. Amigos, hoy toca Disney California Adventure, entonces estoy muy feliz, porque hoy toca el Avengers Campus, y está de los juegos favoritos de mi mamá, que es Soave, y hay muchos juegos padrísimos como Cars, y entonces vamos a ver si cuál nos gusta más. El taller del juego que más me gustó fue... ¿Qué pasó? ¿Por qué les hacen una carta? Amigos, ahorita ya estamos en Disney California Adventure, y estamos en la calle principal que se llama Buenavista Street, es la que te lleva hacia allá. Aquí ya tenemos un mapa para guiarnos, y esperamos que nos subertamos muchísimo, así es que vamos a empezar nuestra aventura aquí en Buenavista, para ver qué nos encontramos. Amigos, ahorita ya entramos al parque, ya pasamos por la calle principal, Sí, está acá. Ya está grabando. Ah, está acá. Amigos, ya nos desviemos de la calle principal, y ahorita ya vamos a ir a Soarin', es el juego que más le gusta de mamá, bueno, creo que es el que más le gusta, porque se sube y se sube, y le gusta mucho. Yo sí lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente. Entonces vamos a ver qué tal es en el que te, como que vuelas, te suben a un lugar y boom, boom, así es que vamos a ver cómo está de padre ese juego. Amigos, les tengo una noticia, ahorita ya estamos en fila para entrar, ¿cómo se llama el juego? A Soarin', a Soarin', y pues estoy feliz, pero tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Y ustedes van a decir, pero tranquilos, Soarin' no tiene nada de malo, pero ya me estoy haciendo pipí, pero después de estar nos vamos a... Incredible Coaster. Incredible Coaster. Y tengo miedo. Pero lo haré por ustedes. Por mi canal. Por mi canal, por ustedes y por mí. No importa qué mega pipí. Y por todos. Será por ustedes. Ayajá. Y por todos. Hola, nos vemos en... Incredible Coaster. Store all carry-on items in the hangar seat compartment. This includes cameras... Carry-on item safety strap, fear of heights, keep your hands and arms inside at all times. Anything else? Anything else? No. 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 Dos horas después Amigos ya nos vamos a subir El Incredible Coaster Así es En estos momentos nos vamos a subir El Incredible Coaster Esto lo estamos haciendo para el canal de Diego Ochoa El va en otro carrito No pudo estar con nosotros Este es tu ídolo, el mío no El mío ya no T coming to the people Estoy dragging cause ¡Woohoo! Deme steps Secares elederular ¡Nos號! ¡ telesales! Soack! ¡No! ¡Vamos por la vuelta! ¡Gracias! 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 ¿Te gustó? ¿O te espantó? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Cómo la sentiste? ¡Bien! ¡Ay! ¡Las piernas! ¿Te tiemblan? ¡Sí! ¡No! 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 Como pueden ver Hay unos lentes que te dan cuando hay algo en 3D ¿Y por qué es esto? Porque en el juego todo se ve en 3D Por lo cual tal vez no puedo grabar Porque se va a ver todo borroso Pero entonces te dan la pistolita esa Y le tienes que agarrar Y tienes que atinarle a unos Hay unas cosas que te dan puntos Hay unos que te dan más puntos Y hay otros que te dan menos puntos El chiste es competir con los que vienen de tu familia O el que estás sentado al lado tuyo Y a ver quién tiene más puntos Amigos estamos tristes porque nos íbamos ya a subir a esa atracción Pero se descompuso y nos salimos Porque tenemos ya ahorita que irnos a Cars Land Porque tenemos reservación Para... Ya sabe como se llama el juego Pero el de carreras Entonces pues... Vamos Nos encontramos a Legna A Prozono Y a Mister Increíble Es horrible ¡Muy! 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 Ahora sí Vamos a correr Amigos vamos caminando Y ahí enfrente tenemos la torre de los Tanes No ¿De qué son papá? ¡Ah! De Guardianes de la Galaxia ¿Verdad? Es como... Es antes era el elevador del terror Así es que... Está padre Y a ver si más al rato nos subimos Eso si agarramos confianza Ahí está ya está Cars Land Y ahora tenemos que ir a la atracción Pero creo que nos vamos a tomar una foto en el letrero que les acabo de enseñar Y ahorita ya vamos al juego Ahora sí amigos después de unas lindas fotos ya vamos a subirnos al juego No tenemos tanta presión porque con eso de que tenemos reservación Pues ya es más fácil y no tenemos que ir corriendo porque no nos tenemos que formar O sea sí pero en una fila, si la fila es de dos horas Nada más nos formamos de 10 a 15 minutos por mucho Este es el motel y te venden palomitas En vez de hotel aquí son puestos Y lo aquí es la gasolinería o la cacería Algo así no en la película Estamos ahorita en la ruta 66 Espéranse, espéranse Estamos en la ruta 66 Mira ahí está Luigi Mira ahí está Luigi La casa de Luigi Luigi Las llantas Están todos los localitos y así Uy Y ahí Está aquí Está aquí La ruta 66 Y ahora sí nos vamos a subir en un carrito Y pues que empiece la carrera Mira esta es nuestra fila y va vacía Y esta es la que va súper llena Somos más VIP digámoslo así Mira esa fila va súper lento Que es la fila normal Y esta es nuestra fila y pues vamos solitos Somos re VIP porque no hay nadie Bueno y tal vez ayer un poquito pero no tardamos mucho Una fuente Amigos hay muchísimas O sea moneditas de dólar Mira Esa fuente yo creo que te trae buena suerte Y pues quién sabe si puedas agarrar ese dinero Porque si no te vuelves millonario Porque es muchísimo Ahorita ya se atoró un poco la fila Pero no creo que tarde tanto Tienes unas palabras para tus abos Hola abuelitos Voy a hacer unas palabras para mis abos Ya estamos por subirnos Ya es la última fila Y ya nos vamos a subir De hecho ya se ven los carros Ya casi Es que cuando llegas Es que lo voy a grabar A ver si se puede Pero hay unas partes que son oscuras y no se van a ver Pero ya la carrera como tal si se va a ver Grabe ese amarillo porque me encantó Está padrísimo Ojalá nos toquen uno así O en uno rojo Es como el rayo McQueen Ya estamos adentro del coche Salud 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!